Música Falta alrededor de una hora para el comienzo del partido de Qatar y Ecuador Estamos a más o menos 5 kilómetros del estadio donde se va a jugar el partido Y vinimos a recorrer los barrios cercanos para vivir junto a una familia qatarí este encuentro Bienvenidos a mis amigos de Argentina Estamos a ver el juego Para el FIFA Club de Qatar en el año 2022 Nuestro nombre? Ali Ali, sí ¿Crees que el fútbol, Ali? Sí, me gusta, me gusta Me gusta ¿Crees que el fútbol del mundo? Creo que el fútbol del mundo Para todo el mundo Viene aquí en mi país La primera vez que viene en el mundo Para el mundo árabe ¿Crees que el fútbol? ¿Crees que el fútbol? ¡Crees que el fútbol! ¡Crees que el fútbol! ¡Crees que el fútbol! Y ahí es como una... Como una... Como una... Como una... Esto acá nos indica... LUCERMAT ¿Se llama? A ver... A ver... como Di Maria, Lionel Messi y Dybala. ¡Di Maria! ¡Laita Skaria! ¡Laita Skaria! Entonces Qatar ganó el campeonato 5.0. Este es Alcor. Me quedé aquí en 2013. ¿Para hoy? Creo que 3-1. ¿3-1? Sí, para Qatar. Creo que es el final. El final. El último juego. Muy bien, Messi. Meyasa y mi hija. El Cheikh es mi esposa. El Cheikh es mi esposa. El Reim es mi esposa. Meyasa es mi esposa. Y quizás Messi se va a jugar el último FIFA World Cup. Y luego nunca se va a jugar fútbol. Tengo niños, una esposa. Tengo hermanos y hermanas. Todos juntos. Es una equipo fuerte. No lo sé, pero creo que es un país bonito. Así fue como vivimos Qatar Ecuador con Ali y su familia. Nos pidió que no grabemos a sus esposas y compartimos el momento con sus hijas y sobrinas.